Namaste, hoy te invito a practicar Sama Vritti Pranayama o como se conoce también respiración cuadrada o respiración donde todo es el mismo tiempo se utiliza el mismo tiempo para inhalar para retener exhalar y suspender el aire este tipo de respiración ayuda mucho a calmar el sistema nervioso además ayuda también a aumentar nuestra capacidad pulmonar nuestra capacidad respiratoria y también ayuda mucho a la calma mental entonces si sientes que estás un poquito ansiosa ansioso y necesitas también concentrarte en tu respiración para bajar las revoluciones comienza a realizar este ejercicio entonces partimos con las manitos sobre tus rodillas lo importante es que mantenga la espalda derecha que relaje los hombros mantengas tu abdomen firme puedes sentarte incluso en una silla para que tu espalda esté derecha una vez que ya adoptaste esta postura cómoda cerramos los ojos relajas tu rostro y comienzas a enfocarte en la respiración por tu nariz entonces vamos a realizar este ejercicio respiratorio en seis tiempos todo va a ser en seis la inhalación la retención la exhalación y luego la suspensión del aire esto lo vamos a repetir seis veces si sientes que es mucho seis tiempos para ti puedes acortar el tiempo respiratorio comenzamos entonces inhala 1 2 3 4 5 6 retienes 1 2 3 4 5 6 exhala 1 2 3 4 4 5 sin aire 1 2 3 4 5 6 exhala 1 2 3 4 5 6 Genesis 8 1 2 3 4 5 6 dunkas 2, 3, 4, 5, 6, sin aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhala, retienes, 1, 2, 3, 4, 6, inhala, retienes, 1, 2, 3, 4, 6, inhala, retienes, 1, 2, 3, 4, 6, inhala, 2, 3, 4, 6, inhala, retienes, 1, 2, 3, 4, 6, inhala, retienes, exhala, largo, 1, 2, 3, 4, 6, inhala, retienes, bien, ahora sueltas tu respiración, A ese espacio para observar cómo te sientes luego de este ejercicio respiratorio, haciéndonos conscientes de nuestra respiración, de sentir cómo entra el aire y cómo sale las fosas nasales. Y permites que esta sensación de bienestar, de armonía, se mantenga el día de hoy. Junta las palmas al centro del pecho. Agradecemos mentalmente esta práctica de respiración consciente. Namasté, muchas gracias por practicar este pranayama. Espero les sirva esta respiración. Y recuerda que si quieres más información acerca de yoga, clases, meditaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Datri. Nos vemos.